¿Qué es la política estadounidense? Ese pensamiento anglosajón protestante, que también lo trató Osvaldo, y es que había términos y había expresiones que no se decían en lo público, porque todo el mundo era políticamente correcto. Cuando surge Donald Trump, sale a flote la antipolítica, sale aquel político que no es, aquel personaje que no es políticamente correcto, es políticamente incorrecto. Con un discurso que mezcla racismo, un discurso anti-inmigrante, un discurso anti-sistema. No es que gran parte o una parte significativa de la sociedad estadounidense no estuviese de acuerdo con lo que decía Donald Trump. No, ojo, no. Al contrario, muchos sí se identificaban con ello, pero no era políticamente correcto airear esto a lo público. Y entonces, en la campaña vimos, en la de ahora, en esta campaña que recién pasa, donde él sale ganador, vemos que la candidata del Partido Demócrata se enfocó en aborto, las minorías, esos temas, que si bien son importantes, pero en ese momento son significativos, no eran lo más importante para una población que estaba más preocupada por la inmigración indocumentada, por la carestía de los artículos básicos, por la disminución de la calidad de vida, y por que esas empresas que habían salido de Estados Unidos a partir de la década del 70 regresaran a Estados Unidos. No es coincidencia que en los swing state, o principalmente en aquello que en Estados Unidos llaman el cinturón del óxido, o el Roosevelt, ganarse Donald Trump en todos esos estados, que es la región del nordeste y el medio oeste de Estados Unidos, que marca, que tiene un marcado proceso de decadencia industrial, y sobre todo económica, precisamente a partir de la década de 1970, que son esos estados, ahí está Wisconsin, Illinois, Michigan, New York, Missouri, Ohio, Indiana, Pennsylvania, y precisamente Virginia Occidental, una región que fue históricamente demócrata, sabiendo nosotros que hasta los 80, el Partido Demócrata iba muy unido al movimiento obrero y sindical, y luego, a partir de los gobiernos de Ronald Reagan, hubo como ese desprendimiento, bien. Pero, esta región que fue históricamente demócrata, es la que impulsa el triunfo de Donald Trump en el 16, para su administración, su primera administración, 17-21, 17-21, sí. Y, precisamente, ahora, en este proceso electoral, es la que marca el triunfo de Donald Trump, para este próximo periodo, que va a ser 2025-2029. Y es que, en esta región, la mayoría de los habitantes son trabajadores y empleados, no calificados, que son, precisamente, descendientes de obreros de la fábrica de vidrio, de las minas de carbón y los altos hornos, que fueron los que forjaron la riqueza de esta región, pero, principalmente, de Estados Unidos, desde mediados del siglo XIX, precisamente, hasta la década de 1970, cuando empieza la desindustrialización de esta región y la deslocalización de las empresas estadounidenses, que, buscando mayor rentabilidad, se fueron a Asia. Entonces, en un momento, como decía Siriaco, en que la economía de Estados Unidos no es la más mala del mundo, es, precisamente, la envidia de todas las economías desarrolladas, por el nivel de crecimiento que tiene, por el control de la inflación que hay, por el bajo de tres, bueno, pero hubo un fallo, donde los precios se quedaron encaramados y los ciudadanos luchan día por día para llegar a fin de mes y poder cubrir las facturas. Pues, Donald Trump orquestó un discurso que respondía a esas necesidades de esa población. Y, si bien, en el 2020, Joe Biden ganó en gran parte del cinturón de óxido porque Donald Trump, en su primera administración, no pudo dar respuesta a esas promesas que hizo, ahora, esa población de esa región le dio nuevamente la confianza y Trump gana en todos esos estados. Hay que entender ese proceso, ese fenómeno, para comprender por qué Donald Trump gana estas elecciones. Y, si bien, los retos son significativos porque traer esas empresas que están fuera no es abracadabra o dos por tres, seis. Es un proceso que tiene que ver con muchas cosas. Ante el auge de la fábrica del mundo que es China, Trump ha hablado de aranceles, hay que ver cómo afecta a Héctor la relación con Latinoamérica, la relación con su vecino más cercano que es México, donde grandes empresas chinas se han ubicado en territorio mexicano y esto tiene que ver con el auge que tiene la economía mexicana donde hay más de 30 marcas de vehículos eléctricos diferentes de origen chino que están allí. Y ya esto puede mostrarnos cómo será, en función del discurso y la promesa de campaña, cómo va a ser este primer periodo de Donald Trump, tomando en consideración que en el año 2026 hay una revisión del TECME, que es aquel acuerdo que sustituyó al TLC, el Tratado de Liber Comercio de América del Norte, que se firmó, que entró en funcionamiento, si mal no recuerdo, por allá, por el 1994, y que Donald Trump renegoció y se convirtió en el TECME, Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, y hay una revisión próximamente en el año 2026. Entonces, todo esto se suma a que, si vemos la composición demográfica de Estados Unidos, allí tenemos que un 62% de la población estadounidense no es universitaria y la mayor parte de esa población votó por Donald Trump. Para mucha gente, en estos días, discutiendo en otros foros, hablaban, pero Alfredo, ¿cómo tú me dices eso, que lo no universitario, donde Estados Unidos es un país desarrollado? No importa, porque en Estados Unidos, precisamente antes de la desindustrialización, cualquier persona no calificada, con un buen trabajo, tenía un nivel de vida invidiable, y no necesitaba salir ni siquiera del pueblo, porque lo tenía todo ahí. Podía ser bombero. Exactamente, y tu nivel de... Dice Osvaldo que un ciudadano podía ser bombero y tenía un nivel de vida muy bueno. Entonces, tú tienes que solo el 38% de la sociedad estadounidense es universitaria, pero esto ha ido disminuyendo desde el año 2010, donde la población universitaria ha ido disminuyendo a una tasa de 11.6. Entonces, esta población, que vio cómo su nivel de vida, su calidad de vida fue disminuyendo progresivamente, fue un terreno fértil para el discurso de Donald Trump, de hacer a América grande de nuevo, germinar. Y esto, tenemos que verlo, es el contexto en que se da precisamente el triunfo de Donald Trump, que estamos debatiendo hoy, y sus implicaciones, entonces, a nivel del globo terráqueo. En cuanto a República Dominicana... No puedes acorirte para la reflexión, porque no te va a dar tiempo. En la conclusión, ya lleva dos minutos. Continuaremos en el próximo segmento. Bien. ¡Gracias!